Música Yo les recomendaría que vayan a ver la ciudad de las ciencias Pueden pasar allí una mañana bastante bonita visitando el océano gráfico Y bueno, pues allí hay bastante gente por allí visitando, buenos parques y yo creo que les puede gustar aquello Yo si tuviese una mañana en Valencia para pasar tranquilo y conocer la ciudad Sin duda iría a la parte del casco antiguo a ver la plaza de la Virgen o la plaza de la Reina, la plaza de Ayuntamiento Bueno, sobre todo en estas fechas recomiendo la zona del puerto, ¿no? Es ampliado mucho una zona de ocio, mucho restaurante, muchos sitios donde tomar una tapita, una buena cervecita Y la temperatura ideal ahora para estar por ahí Música Creo que la zona del puerto de Valencia les puede gustar, yo creo que está de moda ahora Y con este calorcito creo que por allí las terracitas los van a tratar bien y creo que sería un sitio ideal para ir a comer o a tomar algo La zona de la playa toda entera, zona del puerto y la playa de Malbarrosa o la playa de la Patagona Hay buenos restaurantes para comer un buen arroz Hay un restaurante muy típico, Casa Roberto, que es donde se conoce por las paellas tan buenas que hace, ¿no? Es un restaurante mítico de Valencia, donde cualquier turista que va a Valencia que tenga una buena paella debe de ir ahí Música Buscar un buen arroz, un buen sofrito, si te quieres poner pollo o conejo Y sobre todo, si la haces a leña, yo creo que la paella sale mucho más buena Una buena paella tiene que tener una buena alcachofa, un buen pollo y conejo, un punto justo de agua Y luego ya si le quieres añadir pues caracoles, algo también típico en Valencia, te queda también muy bueno Es muy importante el sofrito, el sofrito de la carne, de la verdura, todo junto con el tomate Yo creo que es la clave, tiene que tener mucha verdura No hay que poner pimiento como algunos ponen, que la paella valenciana no tiene pimiento Y un buen pollo de corral, conejo y pollo de corral, yo creo que eso es el secreto Y controlar muy bien el arroz, que no se pase, el arroz siempre tiene que estar entero y suelto Alrededor de 18 minutos hirviendo y listo